Bienvenidos. Tras la firma del Acuerdo de Paz en el 2016, en el país fueron creados programas con el objetivo de promover el desarrollo y mejorar las condiciones de vida en zonas rurales que han sido históricamente afectadas por el conflicto armado. Es por esto que logrando la inclusión digital y con una inversión millonaria nacen las Zonas Comunitarias para la Paz. En octubre de 2023, el Gobierno de Colombia anunció el ambicioso proyecto Zonas Comunitarias para la Paz o ZCP, un proyecto enfocado en llevar conectividad a zonas rurales del país. Estos son espacios de acceso gratuito a Internet. Cada zona cuenta con dos puntos de acceso a Wi-Fi, uno interno dentro de una institución educativa y otro externo, accesible para la comunidad en general. Reducen la brecha digital en las áreas rurales, especialmente en aquellas cubiertas por los programas de desarrollo con enfoque territorial, o PDET. Esta conexión a Internet permite mejorar el acceso a la educación, la información y el conocimiento, así como promover el desarrollo comunitario. Las Zonas Comunitarias para la Paz benefician directamente a estudiantes y docentes de instituciones educativas rurales, quienes ahora cuentan con Internet para su formación académica. Además, las comunidades aledañas pueden aprovechar el punto de acceso externo para conectarse gratuitamente desde sus dispositivos móviles, tabletas o computadoras. Las Zonas Comunitarias para la Paz representan el compromiso del Gobierno Nacional para conectar la ruralidad de Colombia, reducir la brecha digital y fomentar el desarrollo social y educativo. Gracias a proyectos como este, Colombia avanza hacia una conectividad inclusiva y transformadora. Es así como el mundo TIC avanza y nosotros te lo contamos para dejarlos, en contexto.